Este jueves 30 de noviembre, la plaza fundadores se eleva de adrenalina. Organización Conde, la Condemanía presenta... Espectacular, lucha libre profesional, lucha super estelar, en jaula, todo por el todo. México contra San Luis, contra Estados Unidos, los baton locos, Neoma, Silver Cat y My Flower, contra los Inferno Rockers, Devil, Soul y Machine Rocker, Los Ángeles del Espacio, Extreme Boys, Hombre del Misterio y Ángel Celeste. Semifinal de leyendas, Salome, Bogar, Vaquero de Texas, Entella Inca contra... Conde Bartók, Chacal Reed Jr., Cuckoo's Clan y Bright Demon. Este jueves 30 de noviembre, 6.45 de la tarde, plaza fundadores. Un evento 100% gratuito. Organización Conde, la Condemanía, más fuerte que nunca. VRTon, apoyando con amor. ¿Dónde están perros?